¿Te cuesta mucho ver de lejos? ¿Las imágenes se ven borrosas? Es muy difícil leer en computadora y al manejar no alcanzas a identificar las señales de tránsito? Si es así, probablemente tengas miopía. Hoy en Sanamente tenemos a dos invitados, a dos oftalmólogos que nos orientarán a identificar los síntomas de miopía, en qué momento acudirá el especialista y también nos explicarán los beneficios de una cirugía. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta al respecto, con gusto te podremos atender. ¡Bienvenido! Hoy aquí en Sanamente hablamos sobre la cirugía láser en la miopía. ¿Sabes qué es la miopía? ¿Sabes que es una alteración en nuestra refracción en el ojo? Bueno, para entender un poco mejor, hemos invitado a la doctora Daisy Juárez. Ella es médico con especialidad en oftalmología, quien tiene amplia experiencia en este tema. Doctora Juárez, bienvenida al programa. Gracias. Gracias. Y vamos a hablar sobre estos defectos que en medicina llamamos defectos de refracción. ¿En qué consisten estos defectos en refracción? Sí, vamos a hablar básicamente los tres principales defectos de efectos refractivos, o podemos decir los tres, y desde ahí los otros son combinación de ellos. El primero es, como mencionaste, la miopía. Existe la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. En la miopía lo que ocurre es que el ojo es más grande que un ojo normal. Entonces, la imagen que entra, o el rayo de la imagen que entra por la córnea, pasa el cristalino, no se alcanza a enfocar exactamente en la retina, sino que se enfoca antes. La imagen, o mejor dicho, el rayo, como dices, debe coincidir o debe caer justo en una zona específica de la retina. Exactamente, en la mácula. Para que nosotros veamos claro. Claramente. El miope, como el ojo es más grande, se va a quedar la imagen antes. Ok. Y por eso ve borroso. El miope ve bien de cerca. Ajá, ok. El miope ve bien de cerca. Tú le pones algo aquí y ve bien de cerca. Le ve bien. Pero de lejos, la imagen es borrosa. Mientras más miopía tenga, la visión de lejos va a ser más borrosa. Ok. Ese es el primero. El otro defecto refractivo es la hipermetropía. Ok. En la hipermetropía ocurre lo contrario que en la miopía. El ojo es más pequeño. Ok. Y entonces, por lo tanto, la imagen o el rayo de luz al entrar se va a enfocar después de la retina. Sobrepasa el ojo, entonces. Exactamente. Ok. Nada más que en este paciente, sí, de acuerdo al grado de hipermetropía, ve mal de lejos. Y si la hipermetropía es mucha, también va a ver mal de cerca y de lejos. Ok. Perdón, sí. Entonces digo, ve mal de cerca. Y si la hipermetropía es más, ve mal de lejos también. Ok. Ok. Y tenemos el astigmatismo. El astigmatismo ocurre sobre la córnea, sí. La córnea es una media esfera. Sin embargo, en una persona que tiene astigmatismo, esta esfera no es, este, podemos decir, exacta. Ok. No es totalmente redondita. Ajá. Ciertos ejes donde la curvatura es más pronunciada que en otras. Ok. Por lo tanto, al entrar el rayo de luz, sufre una distorsión. Ok. La cual hace que los rayos no se enfoquen, o uno se enfoca antes y otro se enfoca después, o los dos se enfocan antes, o los dos se enfocan después, pero no caen exactamente en el punto exacto. Entonces, la persona que tiene astigmatismo puede ver, ya sea de lejos o cerca, pero puede ver la imagen. Y por decir, si vemos una letra, algunos trazos de la letra se ven claritos y algunos trazos se ven como con sombra o ligeramente borrosas. Había de todas maneras distorsión en la figura. Sí. Es como si viera exactamente alguna distorsión. Ok. Entonces, esos son los tres defectos. ¿Y esos se adquieren o se nacen con eso? ¿Hay algo que lo produce? El patrón de la herencia que recibimos de nuestros padres es muy alto en estos tres tipos de defectos refractivos. Por lo regular, si el papá o la mamá tiene miopía, alguno de los hijos va a tener. Va a tener miopía. Igual lo mismo pasa con el astigmatismo. Puede haber ciertas condiciones que predisponen a la aparición. Por ejemplo, ahorita con el aumento en el uso de computadoras y dispositivos electrónicos, se ha visto que el índice de miopía ha aumentado por el hecho de que las personas mantienen su vista enfocada en un punto cercano por tiempos muy prolongados. Ok. Sí. Y eso va a causar que haya cambios en los músculos de la acomodación y se ha visto un incremento en la incidencia de miopías. No necesariamente porque el ojo cambie su forma, sino por una alteración en el funcionamiento muscular. Al muscular. Exactamente. Ok. En el sistema de enfoque, podemos decir. De hecho, ya esto es otro tema. Uno de los ejercicios para relajar los músculos de la visión es enfocar de lejos. Ok. Otra de las cosas que puede causar en el caso del astigmatismo son algunas cicatrices o traumas en la córnea o alguna enfermedad que induzca que esto no sea una media esfera regular, sino que haya distorsión y puede causar astigmatismo. Pero básicamente es eso. Ok. ¿A qué edad se pueden manifestar estos problemas? Yo recomiendo a los pacientes, ¿no? Casos de miopía baja generalmente tienden a manifestarse más tarde en la vida. Pero en casos de miopía, hipermetropía, estigmatismos elevados, pueden llegar a manifestarse en etapas tempranas. En bebés puede llegar a presentarse sobre todo miopías muy altas o hipermetropías muy altas. Pueden empezar a tener manifestaciones en niños generalmente. Los bebés, año y medio, dos años, pueden tener algún tipo de desviación en los casos, por ejemplo, de hipermetropías elevadas. Pero va a haber algo que haga sospechar. Ok. Excelente. Doctora Juárez, no hemos hablado del tratamiento. El tiempo nos gana, se va. Pero algo muy interesante que viene en el siguiente bloque es sobre la cirugía de miopía. Así que es un tema que seguro les va a interesar a quienes nos ven. Y es aparte, obviamente, de los tratamientos que normalmente se utilizan, que son las correcciones con los lentes. Sí. En breves segundos, tal vez unos 20, 30 segundos, así rápidamente, sobre el tratamiento de estos problemas. Los tratamientos son corrección con anteojos. En algunos casos se puede indicar lentes de contacto. Sí. Y existe la opción también de la cirugía. Cada uno tiene sus indicaciones, tiene sus etapas. Y pues ya vamos a explicar más adelante en qué consiste el caso de cirugía. De cirugía. Doctora, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Muy bien. Las dudas, siempre escríbenos a las redes sociales, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y vamos a responder a tus preguntas. Quédate aquí con nosotros. Continuamos en Sanamente. La Asociación Mexicana de Optometría señaló que en todo el mundo existen 217 millones de personas con visión deficiente. Lo cual indica que la miopía es el error refractivo más común que afecta al 24.8% de las personas. La OMS recomienda que las revisiones oftalmológicas sean con más frecuencia en personas de 40 años en adelante. Y señalaron que la detección temprana de algún padecimiento visual, por muy simple que parezca, es importante atenderlo y hacer un seguimiento del tratamiento. Estas recomendaciones son para evitar complicaciones futuras que puedan afectar la visión de las personas. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy aquí en Sanamente estamos hablando sobre la miopía y cómo poder corregirla. Para esto hemos invitado al doctor Pedro Gómez, el exmédico con especialidad en oftalmología y mucha experiencia en la corrección de este trastorno de refracción. Doctor Gómez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en este programa. Doctor, en la primera parte de este tema hemos escuchado a la doctora Daisy Juárez describirnos la miopía y otros trastornos de refracción. Nos interesa mucho saber cómo se puede corregir específicamente la miopía. Muy bien, la miopía es un problema, como ya lo explicaron, donde el ojo es un poquito más grande de lo normal o la cornea es muy curva y eso hace que los rayos de luz se enfoquen antes de tiempo. Por eso un miope de lejos no ve bien y de cerca sí alcanza a ver bien. Si hay tratamientos quirúrgicos, aparte de uso de lentes o lentes de contacto, existe la cirugía. Normalmente hay dos tipos de cirugía. Una, la con rayo láser, donde moldeamos la cornea y por eso traje el ojito. La cornea es el lente más poderoso que tiene el ojo. Entonces, en este tejido se trabaja moldeándolo con rayo láser, pero eso ocurre en miopías que no sean muy altas. Normalmente hasta seis dioptrías es lo que corregimos. Si son miopes más altos, se les tiene que poner un lente dentro del ojo, que se llama lente contacto intracular. Para ambas cirugías hay que ver que el ojo esté en condiciones, o sea, tiene que reunir ciertos factores que le permitan a uno poder operar. Que tenga buen grosor corneal, que tenga la profundidad de su cámara anterior normal y así poder hacer esa cirugía y que no tenga ningún otro problema adyacente como glaucoma o un daño en la retina. Justamente a eso iba mi segunda pregunta. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Qué personas pueden operarse o corregir la miopía de esta manera? Bueno, el candidato ideal para un miope de menos de seis dioptrías es una persona joven, menos de los 40 años, entre 20 y 40 años. Ese es el candidato ideal. ¿Por qué no más de 40 años? También se pueden operar hasta, no hay límite de edad. Pero después de los 40, 45 años, las personas empiezan a necesitar lentes para leer. Entonces, si se quieren liberar del lente completamente, pues hay que operarse joven. Ahora, se pueden operar después de los 45 años y hay técnicas que también se usan para que puedan ver de cerca y de lejos. Pero no todas las personas son candidatos a ellos. O sea, tienen que, tendríamos que dejar un poquito un ojo miope más que el otro y eso no todo mundo se adapta. O sea, que requiere una evaluación previa, muy minuciosa para saber si es candidato o no. Claro, necesitas evaluarlo no solamente físicamente, que el ojo esté apto, sino también ver la personalidad de la persona, ver el tipo de trabajo. No es lo mismo requerimientos visuales de un arquitecto, por ejemplo, a de una persona ama de casa o unas señoras que, pues ya cumplieron con su trabajo y nada más se dedican a platicar o estar en el tecito, ¿no? Ahora, este problema se puede corregir igual con lentes. O sea, la persona puede decidir quedarse con lentes y no necesariamente llegar a la cirugía. La cirugía es una opción, es una opción. La persona puede usar lentes toda la vida. El detalle es las personas que son dependientes del lente. Te voy a dar un ejemplo. Un miope de menos cuatro, menos cinco, lo llevas al mar o a la alberca. Pues si no trae lentes, no ve ni disfruta la escena. Se le puede estar ahogando un niño al lado y ni cuenta se da, ¿no? Porque no lo alcanza a ver. Y si nos vamos todavía a una cosa muy extrema, estás en Ciudad de México, tristemente, un terremoto que ocurre allá y estás, se te caen los lentes y quieres salir del edificio, pues vas a batallar. Estoy hablando de casos muy extremos, pero la realidad es que el no depender de un lente te ayuda muchísimo para principalmente las actividades de deportes, al aire libre, liberarte de lente y principalmente cuando estás en el agua. Si se llega a operar, ¿qué cuidados necesita una persona? ¿O cuánto tiempo tiene la recuperación, dura la recuperación de una persona que se somete a esta cirugía? Las personas que se hacen cirugía con rayo láser, al día siguiente están prácticamente en el 80-90% de su capacidad visual, ¿no? O sea, que la recuperación es muy rápida al día siguiente. Y las actividades realmente son muy pocas las cosas que no deben de hacer. Por ejemplo, por un mes no deben de meterse a albercas. Por un mes deben de evitar deportes donde les puedan golpear el ojo. Y por un mes también en las damas deben de evitar el maquillaje alrededor del ojo. Fuera de eso, pueden hacer su vida normal. Ahora, después de la cirugía, ¿la miopía puede volver a ser tan severa como era antes o revierte hiperdurablemente? En la cirugía de miopía no hemos visto reversión. Nosotros tenemos prácticamente 25 años, un poquito más, haciendo esta cirugía. Y todavía no hemos visto un caso que revierta. Si la cirugía está bien hecha, la miopía se mantiene estable. Digo, el tratamiento de la miopía se mantiene estable por muchos años. Por lo menos no hemos tenido reversión. Ok. Si no tiene algunos cuidados, ¿se puede complicar este procedimiento? Es un procedimiento muy seguro. Como cualquier procedimiento, hasta quitarte una uña del pie te puedes complicar. Aquí puede haber complicaciones también, pero son sumamente raras. Muy, muy raras. Si las personas tienen el cuidado, la limpieza, el ponerse las gotas, las complicaciones son muy raras. En el transquirúrgico igual, casi se usa el 90, 95% de la cirugía es tecnología, lo hacen las máquinas. Uno realmente nada más coloca los aparatitos y las máquinas hacen el trabajo. Entonces, por ejemplo, si el ojo se está moviendo tantito mientras se aplica el láser, tiene un tracker, la máquina que va siguiendo en milisegundos el ojo. Entonces, no afecta en nada que haya movimientos pequeños del ojo porque exactamente el láser cae donde debe caer. Aún así, pues la recomendación es hacerla con personas que tengan, o médicos, oftalmólogos que tengan experiencia en esto. Pues como todo, ¿no? O sea, uno busca que sean primero un oftalmólogo, ¿no? Un médico titulado y que tenga el entrenamiento para hacer esta cirugía. Como es una cirugía de alta tecnología, no es accesible también para todo el público, pero sí se ha vuelto muy accesible económicamente, ¿no? Porque ya no es tan cara como antes, es muy accesible en lo económico, pero no en todos los lugares hay, pues. Si te quisieras operar esta cirugía en alguna ciudad, no todos los lugares de México tienen esa tecnología para hacer la cirugía. Ok. Doctor Gómez, le agradezco mucho por estar con nosotros y por responder a estas preguntas. No, muchas gracias a ti y a todo el equipo del programa. Siempre aquí estamos a la orden para poderles orientar y ayudarles de la mejor manera. Gracias. Y si te quedaste con alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbenos a las redes sociales. Envíanos tus comentarios o llama también a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto podemos atenderte. No te vayas, seguimos aquí en Sanamente. Los ojos es uno de los órganos por el cual nuestro cerebro interpreta las imágenes. Y, por supuesto, al igual que otras zonas de nuestro cuerpo, es importante tener la revisión adecuada para mantener nuestros ojos saludables. Es por eso que el Instituto de la Visión del Hospital La Carlota cuenta con personal capacitado para revisar, diagnosticar y dar tratamiento para cualquier problema visual. Si notas algunas señales que indiquen que tu visión se está afectando, no dudes en acudir con tu oftalmólogo de confianza. Probablemente estás a tiempo de detectar algún padecimiento visual. Recuerda que nuestros ojos son la interpretación del entorno en el que vivimos. No dudes en acudir al especialista para un tratamiento que pueda mejorar tu calidad de vida. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Si tus hijos miran la televisión, la computadora o el celular muy de cerca, puede ser un indicador de un problema visual. Es recomendable que lleves a tus hijos al oftalmólogo periódicamente. Así podrán detectar algún error de refracción y el tratamiento será oportuno. Comparte con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente.um.edu.mx Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.